Bien, jóvenes, vamos a ver desde la parte inicial del programa, ¿ya? Para que no hayan problemas ni dudas más adelante. Como les dije hace rato, vamos a hacer de cuenta que no lo utilizaron nunca, así que voy a explicar paso a paso todo para que después lleguemos a procesos más avanzados dentro de este programa. El primer menú que tenemos es el menú archivo, ¿ya? ¿Para qué les sirve este menú? Como pueden ver, para crear un documento nuevo, para abrir un documento ya creado, ¿verdad? Ahí les sale una lista desplegable para que ustedes puedan mirar algún documento que ya hayan guardado, ¿verdad? Después tienen la opción de guardar también, que eso les sirve para qué? Para guardar el documento, ¿verdad? Ya sea por primera vez o si desean guardarlo con otro nombre, ¿ya? Fíjense entonces de manera sencilla todo lo que pueden hacer con el menú archivo. Después tienen la opción para imprimir también, ¿ya? Vamos a abrir nosotros un documento nuevo, ahí está. Ya estoy con el documento nuevo. Y lo primero que tienen que acostumbrarse a realizar cuando entren a cualquier programa jóvenes es guardar el documento. Lo primero. Porque a veces, ¿qué pasa? Que uno no se acostumbra a guardar y hace un montón de cosas y por algún motivo pasa algo con la computadora, con la corriente, y se pierde todo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, como siempre, primero guardar el documento. Eso logramos haciendo un clic en archivo y guardar. Nos sale la ventana para poder guardar el documento y colocamos el nombre del archivo que queremos guardar. En este caso le voy a poner ejercicio de Word con 150, ¿ya? Guardar. Ya está guardado. ¿Verdad? Entonces ya estoy listo para poder trabajar en este programa. Bien. Vamos a escribir una pequeña frase. Ahí está. Y lo voy a hacer más grandecito para que lo vean. Bien, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a explorar cada uno de los menús que tiene este programa. Como por ejemplo, en el primer caso, tienen el menú inicio, que es el primero que vamos a explorar. Después tienen el menú insertar, diseño de página, referencia, correspondencia, revisar, vista y programar. ¿Verdad? Tienen entonces varios menús. Todos son importantes. Todos tienen su cualidad o su característica que siempre uno utiliza cuando está elaborando un documento, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a aprender con este programa es elaborar documentos con información de manera avanzada, ¿ya? O sea, cosa de que lo que les digan que ustedes tienen que hacer, lo pueden hacer, sin necesidad de recurrir a otra persona. Todo se puede hacer en este programa, por si acaso, ¿ya? Veamos primero, en el menú inicio, por si acaso no se olviden, como vimos en Windows, esta es la barra de menú, donde dice inicio, insertar, diseño. Y después tenemos las barras de herramientas. Ahí está, tenemos la primera que se llama portapapeles, la segunda que se llama fuente, la tercera que se llama párrafo, y así. Veamos la primera que dice portapapeles, que eso nos sirve para copiar y pegar. Si yo selecciono algo, ¿verdad? Me habilita la opción de copiar, ¿verdad? Ahí está, le doy un clic en copiar, me voy al final, le doy enter, y le doy, fíjense, ¿qué le doy? Si le di copiar, aquí le doy pegar. Ahí está. Y logramos, entonces, copiar y pegar algo que hemos seleccionado. Si lo quiero hacer otra vez, lo selecciono los dos, copiar, y aquí abajo, pegar. Fíjense que les habilita la opción pegado especial, ¿verdad? Fíjense, pegar, pegado especial. Es otra forma de pegar algunos documentos, o algunas imágenes, o textos que necesitamos pegar. Más adelante vamos a ver para qué sirven estas opciones de pegar que nos aparecen en el programa. Ya cada uno es importante. Después, tenemos el menú fuente. Fíjense para qué sirve. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra escrita, ¿verdad? Ahí. Bienvenidos a Microsoft. Y quiero, por ejemplo, cambiarle el tipo de letra. Me vengo aquí a donde dice Calibri. Ese tipo, ahí se coloca y se cambia el tipo de letra. Y ustedes tienen para escoger, fíjense, una gran cantidad de letras. ¿Ya? Escogen la que más les gusta a ustedes. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué más tienen? Para incrementar el tamaño de letras. Por ahí quieren una letra más grande. Ahí está. ¿Qué más tienen? Este otro botón que también es para incrementar el tamaño de letra y para disminuir el tamaño de letra. ¿Verdad? Después tienen este botón de acá que dice N. Es para hacerla la letra más negrita. Se llama negrilla. Este otro botón se llama cursiva. Es para que su letra quede con un efecto cursivo. Y finalmente la letra, la tecla. Fíjense que tienen la tecla subrayar. Ahí está. Fíjense cómo tienen también la opción. Si pinchan en ese botón de ahí. En esa pestañita tienen diferentes modelos de subrayados. Ahí hay un subrayado doble, por ejemplo. ¿Verdad? Perdón, un segundo. Bien, sigamos. Fíjense entonces qué es lo que dice. Le cambié el estilo de subrayado a este texto. ¿Verdad? ¿Qué más tienen en este otro modelo de acá? Tienen este botón que dice tachado. Lo pueden tachar, fíjense. ¿Qué más tienen? A ver aquí. Este botoncito que dice subíndice. Miren. Se vuelve más chiquitito. En el caso de que trabajen con números, por ejemplo. X2, por decir. En alguna función. Seleccionan y le dan si quieren un subíndice o si quieren un superíndice. Fíjense cómo cambia de lugar. ¿Verdad? Después, ¿qué más tienen? Este otro botón que es para cambiar de mayúscula a minúscula. Por ejemplo, fíjense cómo cambió. Selecciono. También tipo oración. ¿Cómo es tipo oración? La primera letra mayúscula. Las demás minúsculas. ¿Verdad? Y también tienen alternar mayúscula con minúscula. Fíjense. Ahí está. Miren. Ahí. Alternar mayúscula y minúscula. ¿Verdad? Fíjense cómo les permite entonces realizar diferentes cambios de manera sencilla. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren entrar, por ejemplo, a la ventana ya del menú fuente? Eso ya les permite realizar los mismos cambios que han visto ahorita, pero a través de la ventana, ¿ya? ¿Cómo realizamos eso? Aquí hay un, fíjense, una flechita, que cuando están encima de esa flechita, les habilita la ventana. Entonces, le dan un clic, o pinchan esa pestañita, ahí está. Y fíjense que ya ustedes tienen una ventana para poder hacer todos estos cambios que acabamos de hacer. Por ejemplo, les permite colocar lo mismo, cambiar el tipo de letra. Ahí están los diferentes modelos. Les permite poner cursiva, negrita, negrita y cursiva. Les permite cambiar lo mismo, el color de fuente, el estilo de subrayado. Hay diferentes modelos, como les decía hace rato, ¿verdad? El color de subrayado también lo pueden elegir acá. Yo le voy a colocar este azul en color de subrayado. Pueden hacerlo tachado, doble tachado. Superíndice, subíndice. Pueden ponerle sombra. Contorno, fíjense, bonito eso, contorno, relieve, grabado, etc. Y voy a elegir contorno y con sombra. ¿Ya? Ahí está. Aparece, fíjense como una especie de la letra con contorno y también tiene sombra, ¿verdad? Y está subrayado de color azul. Fíjense entonces, ¿qué más tenemos ahí en el menú fuente? Es un menú muy importante, muy utilizado por nosotros. Tenemos este otro que dice espaciado entre caracteres. ¿Para qué sirve eso? Para el espacio entre una letra y otra. Ya normal, ahí está de manera normal, fíjense, la pantalla. Ahora, ¿qué pasa si esto yo lo quiero hacer, por ejemplo, expandido? ¿Qué quiere decir expandido? Que se separe de una letra y de otra. Lo voy a hacer más ancho para que se vea mejor. Fíjense cómo va expandiendo, ¿no? Miren cómo algo tan pequeño puede expandirse tanto, fíjense. ¿Lo ven? A ver de nuevo. Acá, espacio. También lo pueden hacer comprimido. Fíjense. Ahí dice, bienvenidos a Microsoft Word. Pero está comprimido. Si veo que está muy comprimido, entonces lo hago que sea un poquito más normal. Lo dejaría en dos puntos yo. Ahí está. Fíjense, entonces, cómo es comprimido y cómo es expandido. Si lo quiero expandir, a ver, este de acá lo voy a expandir para que vean la diferencia. Lo voy a expandir a cuatro, a cinco puntos. Pueden escoger la dimensión. Fíjense, en este caso, por ejemplo, está normal. Aquí está expandido y aquí está comprimido. Vean la diferencia, ¿no? Son opciones que utilizamos mucho cuando ya estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien, entonces, eso sería todo lo relacionado al menú fuente. Ahora veamos este otro menú de acá que dice párrafo. ¿Ya? ¿Para qué es el menú párrafo? Por ejemplo, tienen este primer botón de acá que dice viñetas. Si yo selecciono, por ejemplo, esto. Y yo quisiera, por decir, este, ponerle viñetas. Fíjense, ¿para qué son las viñetas? Son estos cositos de colores que ven aquí. ¿Ya? Voy a escoger otro modelo. Ustedes van a ver bastante estas viñetas en los documentos de Word. Ya en los informes, en los libros, en el periódico. Es cuando uno quiere separar un párrafo del otro. ¿Verdad? O para que se diferencien. Y tienen diferentes modelos, fíjense. ¿Verdad? Ahí está. Hay otro modelito. Es importante que sepan utilizar todas las herramientas que tiene el programa. Cambia entonces la viñeta. ¿Qué pasa si quiero una viñeta que no está aquí? Tienen esta opción. Entrar ahí. Y donde dice definir nueva viñeta. Ahí donde dice definir nueva viñeta. ¿Verdad? Tienen ustedes la posibilidad de escoger donde dice imagen. Ahí entre donde dice imagen. Y les va a aparecer otros modelos de viñetas. Ya no los modelos convencionales. Que son un bien, un cuadrito, un redondito. Les aparece ya, fíjense, colores, de otra forma, otros diseños. Fíjense, este es interesante. Y tienen ahí como 100 modelos. Aceptar, aceptar. Ahí está. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden escoger el modelo que ustedes deseen. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en este menú inicio? Veamos en la opción párrafo. Tenemos esto acá. A algunos no les gusta usar viñeta. Prefieren utilizar números. Ahí está. O a veces uno necesita enumerar algo. ¿Verdad? Entonces selecciona por decir lo que quiere enumerar. Y le da ahí. Con paréntesis, sin paréntesis, con paréntesis. O a veces algunos necesitan, en alguna ocasión uno necesita colocarle letras. Tipo índice. Ahí está, ¿ve? Tipo inciso, perdón. Fíjense. ¿Qué pasa si yo quiero seguir escribiendo? A ver. María. Juana. Carmen. Pedro. Fíjense cómo automáticamente me van saliendo las demás letras. No tengo que estar haciendo yo. Entonces eso hace que sea automático. ¿Ya? Bien. ¿Qué botón más tenemos? La famosa sangría. ¿Qué es la sangría, jóvenes? Para que quede claro. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo esto más a la derecha, fíjense, así. Utilizo estos botones que están aquí arriba. Este botón que dice disminuir, me disminuye la sangría. ¿Qué es la sangría? El lugar de donde empieza la oración o mi párrafo. Si quiero aumentar eso, le doy ahí. Ahí está, fíjense. De una manera fácil y sencilla. ¿No? Si quiero disminuir, ahí. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Esto de acá que es muy importante. La alineación. Tienen la opción de poner al centro, a la derecha. Y este que es muy importante. Ahí. Justificado se llama. Fíjense cómo cambia de alineación izquierda. Miren cómo termina. Y si ustedes lo quieren justificado, le dan ahí. ¿Ya? Normalmente uno, por ejemplo, los títulos los coloca por decir en el centro. ¿Ya? Por decir, este título de acá lo voy a colocar en el centro. ¿Verdad? Uno le pone subrayado. ¿Verdad? Pero ya lo demás del texto uno se acostumbra a colocarlo fíjense ya no centrado. Ahí. ¿Por qué? Porque no es un título. Tampoco alineación izquierda porque fíjense cómo queda feo. Lo que hago es darle un vídeo donde dice justificado. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Este otro botón que dice interlineado. ¿Para qué es el interlineado? Para poder escoger el espacio entre una fila y otra fila. Fíjense cómo va ampliando. Pareciera que tuviera enter. Varios enter entre cada fila. Pero no tiene. Es el espacio entre cada fila jóvenes. Miren ahí. ¿Se dan cuenta? Ese uno dice pero cómo no tiene enter si parece. No tiene. Es el espacio nomás. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Fíjense a cada párrafo ustedes pueden colocarle un color así como en el teléfono. Cuando chatean le ponen colores a veces a cada persona. Entonces lo mismo. Pueden colocarle un color que ustedes deseen. Eso es en el tachito de pintura. ¿Qué más tienen? Este de acá que dice borde. Fíjense si por ejemplo yo selecciono esto y le quiero poner un borde selecciono ahí y le doy borde. Fíjense que de manera rápida ya le puse el borde. Si no me gusta le doy volver y de repente quiero a ver este darle todos los bordes. Fíjense le puso borde a todo pero también me permite dibujar dibujar tabla le voy a dar. Miren entonces tienen para colocar los bordes donde ustedes quieran pero también tienen para dibujar. De repente ustedes quieren agregar aquí un así fíjense ahí ¿verdad? entonces lo pueden hacer porque no ¿verdad? Ahí está pueden separar sus tablas pueden así por ejemplo miren le voy a dar al medio uno así ahí está ¿verdad? Fíjense cómo yo entonces voy trabajando con mi tabla con mi con lo que escribí y le doy formato de tabla poniéndole esas líneas difícil no es ¿verdad? Tiene el programa para poder hacer eso de manera fácil ¿ya? Bien hasta ahí ¿alguna pregunta? No le hice ninguna bien eso lo hicimos de manera rápida ¿verdad? con los accesos con los botones de acceso directo a estos menús pero también tienen este otro acá fíjense aquí le dan un clic en esta flechita y les aparece de esa manera ¿verdad? donde pueden ver por ejemplo ustedes las opciones que tienen dentro de esta ventana que prácticamente repiten aquí dice alineación le dimos que esté justificado le dimos no tiene sangría por eso dice sangría izquierda sangría derecha la única importante que ustedes pueden ver aquí es la sangría que dice especial a ver le van a miren cuál es la sangría de primera línea fíjense que la primera que le sale es sangría de primera línea aceptar miren cómo esta palabra en se vino más acá ¿qué pasa si yo digo no me gusta esa sangría de primera línea quiero la sangría francesa aceptar cómo cambió miren entonces en la sangría francesa la primera línea queda al comienzo y todo lo demás se viene hacia acá ahí está ¿verdad? después la otra opción que de repente puedan utilizar mucho está acá voy a escribir otro párrafo aquí abajito ahí está escribir este párrafo de acá y qué pasa si yo por ejemplo fíjense que hay un espacio entre este párrafo y este de acá lo ven ahí y no hay un enter yo puedo ampliar ese espacio o lo puedo achicar ¿cómo hago eso? selecciono es el famoso espaciado fíjense le voy a 24 18 puntos acá y 18 puntos abajo miren cómo el espaciado entre este párrafo y este párrafo incrementó sin que yo le dé enter y qué pasa si aquí yo escribo otra vez miren cómo automáticamente sin que yo le esté dando enter mi espaciado queda perfecto no hay un enter ahí es el famoso espaciado entonces qué más tenemos en este menú párrafo sería eso lo más importante ya dentro de este menú párrafo a ver quisiera escuchar preguntas hasta ahí jóvenes tienen para insertar tabla en el menú insertar fíjense insertar tabla aquí me voy a venir insertar tabla como como hicimos en powerpoint verdad en cambio aquí en el menú inicio tienen la posibilidad de hacer una especie de tabla pero de esta manera digamos dibujar tabla lo seleccionan si quieren le ponen este así lo separan de la manera que ustedes quieran ahí ve ahí está de repente quieren por último a ver aquí hacer hay otra columnita lo ven como pueden ir ahí dibujando su tablita a la necesidad que ustedes tengan se dan cuenta de manera fácil y sencilla como se dice lo pueden hacer más pequeño con esto con la regla aquí arriba y pueden seguir dibujando a medida que vayan necesitando ya perfecto eso es en el menú inicio después que más tenemos por ejemplo dentro de este menú inicio que de repente lo vayan a utilizar mucho la opción que dice buscar aquí fíjense que dice buscar es cuando ustedes buscan una palabra en un documento pero no quieren leer todo el documento entonces le dan aquí donde dice buscar y les aparece este botón esta ventanita y buscan lo que quieren buscar yo voy a buscar por ejemplo la palabra imágenes a ver veamos donde dice imágenes buscar ahí está fíjense que ya me colocó ya lo ven imágenes a ver donde más dice imágenes también dice acá ahí está donde más dice ahí a ver veamos listo buscar siguiente ya está listo ya buscó en todos lados entonces en tres lugares dice siguiente fíjense sin estar leyendo yo todo el documento busqué una palabra que necesitaba ver y automáticamente busca de manera fácil también tiene la opción ahí mismo donde dice buscar les aparece este otro que dice reemplazar ya es la misma ventana por si acaso buscar y reemplazar es lo mismo aquí está dice reemplazar yo voy a reemplazar esa palabra imágenes para una palabra que diga foto por ejemplo con mayúscula para que lo vean mejor voy a reemplazar la palabra imágenes que busqué hace rato por la palabra foto fíjense que ya comienzo a reemplazar ya reemplacé en la primera y pueden darle reemplazar a todos aceptar cerrar fíjense que automáticamente ya me reemplazó las tres palabras que busqué hace rato por esta palabra foto de manera fácil y sencilla ¿verdad? entonces fíjense que hemos visto varias opciones y una que me olvidaba a veces uno quiere resaltar algo dentro de un determinado texto yo quiero resaltar por ejemplo esto aquí tienen este botón que dice resaltar y pueden escoger el color que ustedes quieran para poder resaltar ahí está ¿ven? a veces uno quiere estudiar algo en este programa y tienen las opciones para resaltar y seleccionar o colorear lo más importante ¿no? eso sería todo en cuanto al menú inicio y el último botón que también lo considero importante antes de que me olvide es por ejemplo si yo escribo algo a ver informática aplicada uno le voy a dar un formato especial a esto ¿ya? lo voy a hacer con color rojo que sea negrita que que tenga esta letra acá más interesante que tenga un un subrayado azul y que el estilo de subrayado sea así punteado ¿ya? le voy a dar a ver que tenga contorno sombra ahí o que tenga relieve a ver veamos cómo quedó lo voy a hacer más grande ahí fíjense ahí listo ahora ¿qué pasa si yo ese mismo estilo que le puse ahí y lo voy a hacer más ancho acá en fuente espaciado espacio expandido a cuatro puntos ahí está entonces ¿qué pasa si yo escribo aquí contabilidad uno pero yo quiero tener el mismo formato que tengo arriba entonces ¿qué hago? selecciono esto para no estar haciendo otra vez todo lo que hice aquí arriba selecciono este formato acá y le doy copiar formato copiar ahí está fíjense entonces cómo con un simple botón ya yo puedo miren selecciono el formato que yo quiero tener de modelo me vengo a este botón de aquí arriba que dice copiar formato donde tenemos la opción de copiar cortar y pegar hay uno que dice copiar formato le hago un clic ahí y tienen ya la brocha seleccionada para pegar donde ustedes quieran yo le voy a dar a este otro que dice cuenta uno le doy un clic ahí y fíjense cómo automáticamente me copió el formato sin necesidad de yo estar creando por decir otra vez automáticamente al darle enter ya se me van apareciendo las letras en ese formato y qué pasa si de repente yo digo ya no quiero estos formatos de acá lo veo muy cargado tienen este botón de acá que dice borrar formato que estoy en el menú fuente en este botón de acá arriba que está cerca de los números de letras ahí está ya lo dejo normal me borró todos los formatos que yo le puse que a veces es muy importante aprender a utilizar todos esos botones ¿por qué? porque hay cosas que necesitamos hacer de manera rápida y no sabemos muchas veces cómo hacerla entonces si ustedes aprenden a utilizar todas las opciones que tiene el programa con seguridad que no van a tener problemas y les va a ayudar bastante para que hagan su trabajo de manera más rápida ¿ya? ¿alguna otra pregunta hasta ahí para que me salga de esta parte de acá? No, Lissan parece que está todo claro perfecto Lissan pero dicen que en los colegios ya todos los alumnos prácticamente ya han pasado o no sé esas son las noticias que he escuchado Licenciado disculpe una pregunta disculpe ¿ya no vamos a pasar clase? Ahorita ya no ya acabó la clase Ah, ya Lissan es que tengo clase va a disculpar Ya no se preocupe vaya tranquilo ¿a qué hora es esta clase? hasta las nueve en punto ¿no? Sí Sí, Lissan es que tengo clase a las nueve en punto también programada Sí, sí tiene toda la razón vayan nomás jóvenes a su otra clase ya se cuidan nos vemos el día miércoles a las ocho ¿ya? Bueno Ya jóvenes Chau, chau Chau, chau